No ha modificado absolutamente para nada, nuestra alianza está ratificada desde el Frente para la Victoria. Nosotros seguimos trabajando con el doctor Dalmacio Muera como candidato a diputado nacional y toda la gente que a él lo acompaña. Nosotros seguimos trabajando, como le comentaba, dedicados y mirando las elecciones del 28 de junio en la firme convicción de que la doctora Corpazzi va a ser electa la senadora nacional y el doctor Dalmacio Mena, diputado nacional. Es una campaña bastante particular, no solamente una campaña corta como las últimas que se han dado, sino también con condimentos políticos bastante fuertes, la situación del PJ, algunos cruces con el gobierno entre gobernador y vicegobernadora. Sí, así es, es una campaña atípica por ambas cosas. Creo que la cosa más particular es este poco tiempo para trabajar y este ingrediente de la situación del PJ, que bueno, nosotros estamos muy expectantes y escuchando lo que dice en definitiva el interventor. ¿Qué opina de las aclaraciones del gobernador? Bueno, me parece que son fuertes. La doctora Corpazzi no está en ánimo de la doctora Corpazzi ni en ninguno de nosotros hacer proselitismo con los niños. A mí me parece que el señor gobernador, desde este espacio, no solo como candidato, sino como ciudadanos, los respetamos profundamente, básicamente por su investidura. Desearíamos que a nuestra vicegobernadora la respeten de igual modo, porque bueno, mal que les pese, es la segunda autoridad en la provincia. Entonces me parece que el señor gobernador, han sido bastante fuertes sus declaraciones, no está en ánimo de la doctora, vuelvo a reiterar, ni de ninguno de nosotros a hacer proselitismo, mucho menos con menores.